Hola que tal voy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y el día de hoy les traigo otro tutorial de como hacerse una tarjeta amarilla y la otra como intentar matar al buitre, así que bueno chicos yo los dejo en el video Vale muchachos, pues bueno vamos primero que nada ahora si a explorar las zonas más complicadas y en este caso veremos que en cada ciudad viene una rayita amarilla si te dan cuenta aquí en Puerto Harlow que es la zona más cercana tiene dos rayitas amarillas, quiere decir que es una zona tanto peligrosa más que las zonas que tiene solamente una rayita La zona más peligrosa es Puerto Taxon y tiene tres, ahí es donde sacamos la tarjeta roja pero como puedes ver a lo largo del mapa hay diferentes digamos que niveles de loot inclusive que va a sacar y también la dificultad y bueno para esto nos vamos a ir primero que nada a Puerto Harlow que es la ciudad más cercana y bueno vamos a explorar a ver que tal está y más o menos como te la puedes hacer Así que bueno chicos, vámonos para allá Vale muchachos, vámonos a Puerto Harlow, bueno aquí ya lo recomendable es que te traigas armas, que ya traigas una PPSH por lo menos para que lo puedas hacer con más seguridad porque pues aquí ya hay mayor número de zombies, número uno, también hay ciertos soldados que van a defender esta zona así que ya necesitas un poquito más de equipo para hacértelo más fácil Tampoco quiero decir que con un arco no te la puedas hacer pero es más complicado y te vas a tardar mucho más porque realmente para hacerte la tarjeta amarilla en lo que limpias, corres y te mueves y más si vienes solo te puedes tardar hasta más de media hora así que bueno vamos primero que nada a ir explorando la ciudad como pueden ver es muy grande esta ciudad hay muchos zombies, muchas casas, miren aquí también hay Banshee, vamos a pasar de ella, posiblemente vemos si la matamos pero ahorita mientras la dejamos ahí, ya que si me da ahorita un Ember, voy a traer Ember en mi cuerpo y la mera verdad no está chido porque eso va a alertar cualquier enemigo que se pueda acercar a la zona así que vamos a lo que venimos muchachos, hacer la tarjeta amarilla, más o menos va a identificar los enemigos que aquí tenemos entre ellos hay muchos soldados, hay soldados de mejor categoría, están los que son los gorditos que son muy difíciles y bueno aquí hay una Banshee, yo creo que la vamos a matar, a ver si ojalá y no me dé Ember ahorita nada más vamos a matarla para que no me esté estorbando, hay que limpiar toda esta zona y bueno vamos a le prestar a la Banshee para matarle de una y a tener libre el pelo así que bueno vamos a molestarlo, vale, le damos un flechazo y con esto se nos deja venir, vale, vamos a eliminarla y sirve que también ves más o menos como se puede matar, le puede matar también a Machete pero también si le va tanto flechazo, estaba haciendo para atrás escuché tus pasos, vale, no, vamos a usar la fuerza bonita para eso trajimos cortes de hecho, vale déjate, déjate así que bueno, no pasa nada, está genial así que bueno, sigamos muchachos vale, la primera recomendación, vamos a matar a los francotiradores que luego están arriba desde lejos o sea, pueden llegar y entrar, pero créeme que a veces son muy molestos los francos así que hay que empezarle a dar, hay que apuntarle lo más chido que se pueda veo que ya le bajó muy poco con el arco, antes se le bajaba más vida y creo que ahora el daño se redujo considerablemente entonces hay que darle muchos flechazos hasta poderlo matar así que bueno, voy a estar aquí un ratito chicos vamos a matarlo de una vale, ya casi cae, ya está cambiando el clima pero bueno, lo conseguimos no me atacaba, quién sabe por qué, creo que está medio bugueado pero bueno, cuidado con eso bueno, vamos a empezar ahora sí ya con los salvajes esos que están afuera, esos son más peligrosones así que al tiro bueno, una de dos los vas atrayendo y les das a machetazos o darles así desde afuera con el arco y bueno, eso también puede ser una buena estrategia y o la otra es cuando vengan muy cerquitas te les dejas ir y ya machetazo limpio, vale y ahorita a ver cómo se hace esta estrategia y ¡pamá! y bueno, este, no salió pero bueno, es algo así pero sin grito, sin grito vale, vamos otra vez chicos round 2 eh, vamos a dispararle espero ahora sí ya matarlo antes de que se me deje venir y es que hay malhebreste tenías que dejar que se acercara más y ya bien pegadito ahora sí a hacer un cuchillazo limpio para que el salvaje dé patadas esas patadas prácticamente casi no hacen nada de daño vale, nos acercamos muchachos ya estuvimos aquí limpiando esta zona eh, bueno, podemos entrar por esta puerta es muy importante que te traigas un cuchillo o por lo menos un machete si es el bueno, mucho mejor, eh porque te matas bien rápido a los estos salvajes que están en estas zonas eh, bueno, hay un gordito vale, vale este soldado se metió, vale este si pasa por aquí lo puedes matar o lo traes hasta con flechazos, eh vale, vamos a darle con flechas juntamos y ¡hola brother! vale, la cabeza ¡toma! vale bueno, hay que agarrar el timing cuando dispare le das tu ya dispara y le das sí, sí, sí es el timing vale, buenísimo, muerto por aquí hay un gordito este con cuidado lo traemos para que si se deja venir le damos con el cuchillo nomás que está medio raro vale, lleva una vale, está raro ese gordito eh, en sí tendría que haber venido ahora sí que el artillero anda medio bugeado creo que está bugeado porque veo su vida que no se baja, eh vale bueno, vamos a acercarnos y al parecer sí allá al fondo hay otros que no están bugeados así que al tiro bueno, vamos a agarrar otra ruta hay que subir de hecho y vamos a empezar a buscar este... no sé, las cosas para activar el Ember Chest que hay aquí adentro y hacer la tarjeta vale, aquí adentro está uno de estos controles como pueden ver ya matamos algunos salvajes que había hay que aprenderse los números que no se te olviden es guión guión 2 y así más o menos le hago para no olvidarme porque no se me olvida vale, ya llevamos el primero vamos a seguir buscando todavía faltan otros 3 controles miren, aquí te das cuenta estas cajas ya dan mejor loot y obviamente es por la zona por la zona en la que estamos aquí ya te da diferentes componentes más chidos vale, aquí hay otro control como pueden ver otra pantallita y la vamos a ver y ya tenemos 5 es, acuérdense 5-2 bueno, esa es mi estrategia no sé si quieres tú lo puedes anotar en una hojita o como quieras miren, aquí hay un pasadizo hay zonas que la mera verdad todavía no exploro como tal y como esto cambió pues bueno, ahora hay que buscar más o menos la forma en la cual llegamos a los diferentes lados uy ahora hay que matar ese salvaje bueno ponete vale, aquí es muy probable que haya más así que al tiro y bueno, por eso la importancia de tener un arma porque los matas del tirón ¿vale? porque de lo contrario con un arco con un machete te tardas más bueno, esto siempre y cuando vengas solo si eres de los que juegan en team bueno, pues esto se hace de volada pero el reto el reto para guerrer a los dragones es aventártela solo así como yo soy un lobo solitario ¿vale? así que así es el reto hacértelo solo ¿vale? y bueno, vamos matando esos enemigos si te das cuenta aquí está el ember chest pero ese es muy probable que cambie de lugar también depende la zona o inclusive el servidor puede vale, estoy corriendo porque estoy buscando las pantallas que me faltan me faltan dos pero resulta que el buitre ya me está siguiendo y ese ten cuidado porque se mete inclusive en la parte de abajo del edificio cuando está muy cerca de ti se pone rojo ya, cuidado ahí sí ya mejor corre de la zona hasta que se enfríe y ya te reje pero ahí viene mírenlo no puedo salir estoy atrapado como un ratón ahí viene vamos vamos a matar a estos que no hay salida vale, y por eso la importancia de un arma que si no olvídate aquí estos me revientan con el con el simple arco vale, ahí viene el buitre vamos a seguir moviéndonos vamos a seguir moviéndonos vamos a seguir moviéndonos aquí no abro porque aquí hay un gordito adentro y aquí hay otro ¿no? ¡Cámaras manajes! por su madre y bueno tiene que vamos a limpiar toda la zona y cuando decidamos hacernos el buitre vamos a ver que se pueda hacer si me estén estorbando estos soldados así que vamos corriendo porque cada vez se acerca más el buitre ahí viene miren lo viene dando la vuelta ahí viene un soldado también vale, vamos a subir si subes ya el buitre ya no sube él nomás se queda abajo vale muchachos sigo buscando el tema de las pantallas estoy viendo que aquí ahí está el cuartito pero hay que ver cómo tenemos acceso ah, creo que es por arriba vale, vale vamos a buscar la ruta creo que aquí tenemos que entrar bueno, sirve que no la aprendamos ¿vale? yo también no me la sé y por eso estamos aprendiendo ¿va? y qué mejor regándola acuérdate que yo siempre te muestro lo que no debes de hacer bueno, en este caso te muestro las cosas ¿va? pero si ves algo malo tú simplemente no lo hagas vale, aquí está el pasadizo miren, buenísima esta es para la tarjeta amarilla como te decía es como te hace la tarjeta amarilla primero mata a los salvajes porque son muy peligrosos te pueden reventar traes tu tarjeta amarillita y de esta manera pues ahora sí, miren aquí es donde viene el luz chido abrimos cajas sacamos buenas bueno, buenos componentes acero para luego fundirlo tarjeta roja aquí es donde viene el luz chido ¿qué más viene por acá? pues bueno, comida te dan muchas cosas y esta es la caja chida que te puede dar armas mira por cuatro armaduras y bueno, vamos a ver que nos da unas balitas resortes una pechera de metal y pues bueno esto es más cutre porque también lleva creo que poco el server ya más adelante ya te empieza a dar armas los mejores bueno chicos aquí está la otra pantalla es que aquí no había venido porque había algunos salvajes ya los maté pero vale ya se me olvidó creo que 5-02 vale nos hace falta una pantalla vale 5-02 no mancha ya no encuentro el otro control ya di vuelta ay, acá estaba irélo bueno 5-06-02 es el código vale así que ahora sí subamos ¿por dónde era? por acá vale vamos a subir ahora sí muchachos a activar la cajita y abrimos la tarjeta amarilla ahora nos hace falta el Emberchess hay veces que son palancas y tienes que activarlas y que digan sí y ya de esa manera bueno más que esta explicación es para la gente más reciente en el juego porque va a haber gente nuevecita que en algún punto va a querer saber esto pero bueno esto es posible que luego cambie porque he ido cambiando con las actualizaciones pero bueno es 5-6-02 vale buenísima sacamos otro Ember más componentillos y ya no me cabe vale vamos a tirar cosas y nos llevamos lo más chido así que genial chicos bueno venimos cargaditos cargaditos vale vámonos aquí tenemos este caballito que ahí siempre vas a encontrar muchos caballos en esta zona porque la gente viene deja el caballo a veces se agarra otro y se muere y se van y se juntan los caballos en esta zona así que bueno pasamos a nuestra base a guardar el loot por cierto creo que aquí había una Banshee bueno vamos haciendo la Banshee ya de paso ya traemos un Ember ahorita cualquier persona que esté cerca de mí hay un radio que le va a marcar que yo traigo un Ember por lo que agarramos ahorita en la ciudad bueno aquí no le pensaste así que por aquí había una Banshee me acuerdo vale está aquí atrasito ya este ahí está gritando miren vale vale vamos a esperarla de una vez vamos a matar con disparos va no te muevas la mato vale vale ahí viene su madre uy no se murió matore dejadme salir cámara no se como no morí ahora si te mato madre recargamos escandalazo con el Ember y con tanto disparo que no lo pueden matar pero bueno ya tenemos dos Ember en un solo viaje diga a veces puedes juntarte más yo recuerdo en un episodio de los pasados y ejecutar hasta 40 en un solo viaje pero iba obviamente con un team eso es diferente muchachos vamos a guardar nuestro Ember como te das cuenta ahí se va a tardar en hacer vamos a guardar nuestros componentillos que en algún momento los vamos a utilizar pero bueno vamos a a guardarlo más chido y nos vamos a hacer nuestra siguiente misión vamos a intentar matar al buitre vale muchachos venimos de regreso pero para esta misión lo vamos a hacer a cuchillo porque obviamente digo es también difícil hacerlo con armas pero si vienes con un amigo entre todos le dan el buitre se concentra con uno y los demás le siguen reventando y lo matan rápido el verdadero reto es hacértelo solo y a cuchillo y por eso para esta ocasión pues no traigo nada de equipo simplemente me traje un cuchillo bueno y vamos a ver que tal va vale vamos a entrar a esta zona y ahora si vamos a buscar a nuestro compañero el buitre vale está de aquel lado el chiste es hacer ruido y en una esquina ver la manera uy se me regresó ahí el personaje como que me dio medio lag pero bueno el chiste es en una esquina pues esperarlo y darle de cuchillazo vale al parecer ahí viene viene obviamente haciendo su su recorrido vale ponte chida por el amor de dios dale bien y muévete rápido vale ahí viene cuidado vamos a ver que hace vale creo que ni siquiera ha identificado que esto hay que movernos creo vale vale ya hace ruido y ya dice que obole que obole se alerta vale salimos y por acá salga te mato vale bueno creo que es así pero a ver vamos a regresar otra vez vale vamos a salir en nuestra cama que de hecho está aquí y nos vamos a ir corriendo del tiro bueno de hecho es importante ponte sacos porque si vienes a hacértelo es muy probable que pues que estén muriendo que estés muriendo muchas veces y bueno en este caso pues yo ya morí así que bueno vamos para allá al equipo ya voy llegando recogemos el loot y ahora sí round 2 round 2 vale ahí viene voy a curar un poco aunque no sé si realmente valga la pena porque creo que con un escopetazo te revienta así que vamos a movernos bueno así me voy a curar vaya a ser que aguante y bueno vamos a probar la estrategia porque he visto así videos que lo hacen así así que yo quiero hacerlo también no bueno ese pelo vamos a hacer ruido aunque oigo ruido vale el problema es contigo el problema es con el este mono que viene ahí vale vamos a esperar ahora si ponte chida por el amor de dios y muévete acá chido vale vamos vamos me mató bueno hasta que seguir intentando vale ahora lo voy a hacer de este lado estoy haciendo ruido quiero ver igual y si ahí no se deja igual ya casi vale espera que es salvaje toma oh man o no sé si ya lo parchearon a ver de nuevo voy a hacer una prueba diferente ya le bajé los gráficos y ahora voy a ver si lo puedo hacer aquí adentro vale cuidado eh ahí viene ahí viene cámara salvaje uy sorpresa buenísima uy creo que ya lo logramos chicos lo tenemos que agarrar una zona y girar alrededor de él creo vale se está echando un razón de algo como que está inhalando algo pero vean tienes que agarrarlo de manera que lo rodillas de esta forma creo que se puede vale vale entonces pues más o menos uy lo estamos logrando chicos ya le bajamos ya bueno ya vimos casi casi como es este rollo vale buenísima vale nuevamente lo voy a esperar vale 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 creo que ya vimos más o menos como está aunque aquí no me puedo girar alrededor de él creo que no sé espero que ay la regga y me separo es cuestión de práctica es cuestión de práctica a ver nuevamente a ver si aquí creo que ya le agarramos la práctica se da su pasón como siempre se echa tu su pasón de hierba jajaja no no eso y bueno pues no logramos matar el condenado buitre pero más o menos pusimos la muestra de cómo es este asunto esto nada más es cuestión de práctica y después ya va a ser esto muy sencillo muy cotidiano obviamente pues el reto de venir es que vengas solo intentes hacerte estas estructuras para que sientas el verdadero terror y pues ahora sí que bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau